Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo y estás escuchando a Si Sucede con Aurelio Peña. Regresamos. Con más en Si Sucede, Querétaro, desde el Gato de la República, me da mucho gusto saludar además al diputado Michel Torres, él es coordinador de la asociación parlamentaria del Partido de Acción Nacional en la 59 legislatura, también presidente de la Comisión de Educación y Cultura. Michel Torres, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos tu amable auditorio y gracias por la oportunidad de poder compartir tus minutos contigo. Tres iniciativas que hemos tomado cuenta de parte de la comisión que tú presides, que me parece son importantes y que enmarcan de alguna manera una visión diferente de lo que tiene que ver hoy por hoy en Querétaro. ¿Qué le dices al señor del taxi? ¿Qué le dice a la señora que nos hace favor de escucharnos a los diputados que hacen una labor importante sin duda alguna para Querétaro, pero que muchos creemos o consideramos que a lo mejor no es tan relevante o no es tan importante, Michel Torres? Sí, justo antes de entrar al aire platicábamos y te compartía que pareciera de pronto que no hacemos nada, ¿no? Y de verdad es que todos los días estamos o en la calle, tocando puertas, escuchando, atendiendo a la ciudadanía, generando gestiones en favor de la ciudadanía, pero también en la oficina, en el consenso, en el diálogo con las demás fuerzas políticas, llegando a acuerdos por Querétaro y para el bien de Querétaro, sobre todo en temas que tienen que ver con un fortalecimiento directo al marco jurídico para poderle dar más herramientas a los poderes. Particularmente, estamos contentos por una última reforma que hubo al Código Penel en materia de seguridad y que va por dos rubros. Primero, el darle herramientas a la Fiscalía para poder investigar delitos que tienen que ver con el patrimonio y con el robo a casa habitación. Es decir, de pronto te puedes encontrar gente que traía en su vehículo alguna ganzúa, y pues no pasaba nada, ¿no? Hoy, quien porta este tipo de elementos, de herramientas, está sujeto a una investigación porque pudiera constituir un delito eicosamente de robo a casa habitación. Y por otro lado, un incidente que me tocó a mi encabezar, que tiene que ver con que hoy en el Código Penel ya esté contemplado, es delito aquel que comparta imágenes, videos íntimas, a través de las redes sociales y que se manejan o se conocen como los famosos PACs, ¿no? Lo que se conoce como los famosos PACs, pero en todos los medios digitales, no solamente nos estamos concentrando en el tema de Internet, sino en todos los medios digitales. Ahora, es una realidad, o sea, hoy que ya está la ley, hemos sabido de casos, de muchos casos, de niñas, de señoritas, que han llegado al suicidio por no soportar esta indignidad. Es una forma de violencia también contra la mujer. Hoy estamos obligados también a que las iniciativas sean modernas y que vayan más allá. La tecnología está avanzando y también tenemos que concentrarnos en legislar porque esto nos está ganando. Y hay otro tema que también me llamó la atención. Yo preguntaba, bueno, ¿qué Querétaro no es un Estado libre, soberano, independiente? ¿O hay una iniciativa de parte tuya también sobre esta misma propuesta? Al inicio del arranque de la legislatura presentó la iniciativa para que Querétaro regresara a su nombre original de Querétaro, Estado libre y soberano. Y esto en virtud de lo que empezaba a moverse a nivel federal y sobre todo de mandar un mensaje muy claro. En Querétaro se tiene que respetar el federalismo. Sí, 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 claro. Somos un Estado libre y soberano. ¿Había posibilidad de que nos convirtiéramos en un régimen centralista, excesivamente centralizado? La verdad es que en aquella ocasión cuando surgieron los famosos superdelegados se parecía que todo el poder se iba a concentrar en ellos y que a los Estados no se iban a hacer a un lado. Se iba justamente mandar ese mensaje que en Querétaro somos diferentes, que en Querétaro lo tienen que respetar y que Querétaro en esa libertad y en esa soberanía merece un respeto absoluto desde la propia Constitución. Hay una tercera iniciativa que también me llama la atención, mi querido Michel, que ya me comenta más y que obviamente tiene que ver con este nuevo entorno social. Practícanos un poquito. Sí, cuando también entramos al Congreso no existía la Comisión de Igualdad de Género y me parece que hoy en estos nuevos tiempos en donde se tiene que respetar y legislar en favor de la igualdad de género me parecía importante que hubiera una comisión que tratara este tema. En un principio yo tomé la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y a raíz de que presento esta iniciativa para que la Comisión de Derechos Humanos se convirtiera en Comisión de Igualdad de Género de Derechos Humanos. También se propuso que la presidiera una mujer porque me parecía que la mujer era sensible a estos temas y qué mejor que en manos de Betty Marmolejo. Bueno, son temas, ahí están planteados, ahí están esta historia de la 59 legislatura del Estado. El Michel Torres es coordinador de la fracción parlamentaria, pero hay temas también que tienen que ver con Querétaro. Dos que quiero retomar si no tienes inconveniente en estos minutos que nos quieran. Bueno, primero, renuncia el secretario de Hacienda. Y ahí escuchamos qué barbaridad, qué mal genera, qué situaciones a tu juicio, mi querido Michel Torres, para que podamos nosotros considerar cuál es la postura del Partido de Acción Nacional. Y una segunda es las labores y actividades que ha realizado el gobernador del Estado hace unos días, el lunes, para hacer exactos, presentó ahí en la Ciudad de México una propuesta importante a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores para hablar de un acuerdo nacional en favor de la concordia. ¿Qué me dices a respecto? Estos son dos temas importantes, Michel. Sí, lamentable lo que está sucediendo en el gobierno federal, en el propio gabinete de la presidencia de la República. No es la primera renuncia que vemos. En un año, mi senador Aurelio, Sí, más de once. Once renuncia. Once renuncia. Y los que han emitido una carta al respecto, o han emitido su opinión respecto a por qué han decidido renunciar, coinciden en algo. No están de acuerdo en la política implementada por el gobierno federal y por el propio presidente de la República, una política de ocurrencia, una política basada en un, ciertamente, justificación de austeridad. Sí, sí. Pero la que no la vemos real. Es decir, pareciera que hoy le están quitando recursos por todos los lados para poder regalar el dinero. Y no estamos en contra de eso. Lo que no puede suceder es que a la gente no se le enseña cómo obtener justamente los recursos a trabajar. Es decir, ayudemos a la gente que más necesita, pero no podemos regalar el dinero por regalarlo. Se requiere dinero para inversión. Y vemos un gobierno federal para... Pero se equivocó. Y el secretario de Hacienda o el presidente de la República a lo mejor no consideró estas otras opciones como las que tú estás comentando o algo falla o algo está fallando. Algo falló. Yo creo que está fallando desde la cabeza. Está fallando las decisiones que se están tomando sin justamente un estudio previo, sin justamente buscar la inversión que genere más empleo a México y sobre todo mejor economía. Si consideras que hay incertidumbre, ¿qué puede generar incertidumbre? Hoy no hay medicamentos, hoy no hay inversión del gobierno federal en los estados ni municipios. Dime una obra importante que se hace en el gobierno federal en Querétaro. Ninguna. Los municipios hoy no tienen manera de combinar recursos con la federación como se hacía antes. Cuando yo tuve la oportunidad de ser alcalde, hacía muchísimos programas donde tú ponías un peso al gobierno federal, otro y gobierno estatal, otro. Se hace una bolsa enorme y no podíamos llevar inversión, obra pública a las comunidades que hoy no existen. Hoy no existe eso. Entonces, realmente lo veo lamentable. Creo que estamos a tiempo de cambiar la política económica del país y sobre todo pensar en la gente que más necesita. Finalmente, el tema gobernador del estado hace una propuesta que tiene que ver un acuerdo nacional en favor de la concordia. ¿Cómo lo lee Acción Nacional? Porque además veo y te pregunto como que tiene muy buena relación el gobernador del estado Pancho Domínguez y con el presidente. Me parece que el gobernador está dando la muestra de ser un excelente estadista. Me parece que es un gobernador que hoy está construyendo puentes en favor de Querétaro. Me parece que es un gobernador que está poniendo el ejemplo a nivel nacional y me parece también que lo que hoy sucede en Querétaro se puede replicar a nivel nacional. Querétaro es un estado de paz, es un estado de diálogo, es un estado en donde ponemos siempre el interés general por encima del interés particular. Y creo que eso hoy el gobernador a través de la CONAO está transmitiendo a nivel federal y me parece que hoy no podemos dividir. ¿Crees que hay condiciones en este país para firmar este acuerdo nacional? Me parece lamentable que se esté promoviendo una división entre la sociedad, entre pobres y ricos, entre fifís y no sé qué más. Chairos, Chalonos. ¿Quieres que le vaya bien al presidente o que no le vaya bien? Si le va bien al presidente, le va bien a México, porque le va bien a todos. Por supuesto que nos interesa que le vaya bien al presidente, repito, porque le va bien a México y México no puede estancarse. Necesitamos crecer, necesitamos mejor economía, necesitamos más inversión y más empleo. Mi querido Michel Torres, como siempre, te agradezco muchísimo. Es presidente de la Comisión de Educación y Cultura en la 59 Legislatura del Estado. Como siempre, atento al pendiente también de todo este tipo de situaciones y de posicionamientos que son importantes para la sociedad cretana. Gracias, mi querido diputado. Que tengas un día. Buenos días. Igualmente, muy amable. Gracias, Michel Torres. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde este recinto histórico y cultural importantísimo para Querétaro, como es el Teatro de la República, flanqueado además por dos personalidades de la historia nacional, una de ellas, Benito Juárez, y también Venustiano Carranza, que en 1917, el 5 de febrero de 1917, promulgó en este lugar, en este recinto, justamente nuestra constitución que hoy nos rige. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más. Sigue informado. A través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Querétaro veinticuatro siete. El Marqués más seguro. Hoy contamos con más patrullas, tecnología y policías mejor capacitados. Tu familia es lo más importante. Ese es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Con hechos, transformamos nuestro municipio. Residencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforma. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mixtco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixtco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro.